Bienvenidos a una nueva noticia Estáis viendo en pantalla La comunidad del canal en Discord Donde os espero a todos Una comunidad genial Donde cada día somos más gente Regalamos juegos, podéis hablar conmigo Tener un contacto más directo conmigo Preguntarme cositas Lo que necesitáis De verdad, os espero allí Primero enlace en la descripción, uniros todos Dicho esto, espero que os suscribáis al canal Y empezamos con la noticia ¡Empezamos! Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Espirito y estamos en una noticia Muy, muy importante Sony confirma Cuando va a llegar Playstation 5 O mejor dicho, cuando no va a llegar Sony confirma que Playstation 5 No va a llegar antes de abril De 2020 Sony descarta su salida En el actual año fiscal Y se cree que se lanzará A finales del próximo año Yo llevo ya Meses diciendo Que creo que va a ser Noviembre de 2020 Cuando va a ser lanzada De cara al próximo No a este año Están las navidades de este año Sino las siguientes Y por lo que está confirmando Sony Todo se está cumpliendo Playstation 5 no se lanzará En el actual año fiscal Es decir, que llegará después del 1 de abril de 2020 Sony lo ha confirmado En su informe financiero En el que también Actualizó las ventas de Playstation 4 Cerca de las 100 millones de consolas Sony invertirá 31.100 millones de yenes Para desarrollar la nueva generación Que son aproximadamente unos 250 millones de euros La existencia de la consola Fue desvelada oficialmente Por Mark Cerny Ya sabéis que se está hablando Que la distribución de los kits Ya es una realidad Durante una entrevista En la que se comentaron Numerosos detalles técnicos Las ventajas de un soporte SDD La compatibilidad con el Catálogo de Playstation 4 Y que estará preparada Para el Ray Tracing No se puso ni precio Ni fecha Pero Mark Cerny ya indicó Que no estaría a la venta Este mismo año Los analistas Como ya os he ido informando También han indicado Que los chips de la consola No estarían listos Antes de verano de 2020 Por lo que todo cuadra Así que Seguimos informando Noticia confirmadísima Así que Yo Para los que estéis pensando Compraros una consola ahora De segunda mano Una consola Una PS4 Pro O una Slim Pues que sepáis Que todavía queda Un año y pico largo Por delante Y que hay muchos juegos Para salir Y todavía podéis Disfrutar de muchísimos juegos Y yo creo que es una Con el catálogo Que tiene ahora la Play Tanto Play como Xbox Es una grandísima idea Y ahora Económicamente Es la mejor Para comprar Estas consolas Porque tienen un catálogo De juegos Brutal Así que Muchas gracias A todos por estar ahí Seguimos informando Chao